Necesitan tres cosas, y los sostengo, los sostengo por encima del discurso que le dio. Él decía en el discurso, no voy, pero Balaguer dijo 58 veces que no iba. Y la historia está llena de candidatos vagabundos que dijeron muchas veces que no iban. Trujillo inclusive llegó a colocar a su hermano en los años 45 después del triunfo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así pone a su hermano y luego después vuelve. O sea que de esas cosas la historia está llena. Entonces, Danilo, son tres cosas que lo hacen devolverse. Una enfermedad no esperada, de esas que llegan, que le den un tiro o que produzca una contradicción significativa con Estados Unidos. Estas son las teorías mías para que Danilo no se retire. Ahora mismo, cuando ustedes ven esto, solamente en países donde la política ha llegado a unos niveles de rastrería, de corrupción, se pueden dar estos fenómenos. Danilo dice que no va, pero ¿qué sucede? Que todos esos candidatos que ustedes ven ahí, ninguno de esos candidatos son independientes. Esos candidatos existen, vuelvo otra vez, existen tres veces, porque son muñecos dependientes de Danilo. Ahí no hay uno independiente. Ahí, Carlos Amarante Barré salió y dijo un par de frases. Pero ten cuidado, Carlos Amarante Barré, que tú no puedes decir mucho. Ese 4% que tú usaste en educación, en la educación de este país como ministro, te dio tanto dinero, ese 4%, que pudiste invertir 300 millones para hacer a tu hijo un diputado. Y tú durar unos cuantos meses siendo candidato a la presidencia, que se supone que hay que tener billete para hacer eso. ¿De dónde lo conseguiste? Sabiendo los mojanos que usted era un pobre infeliz, que andaba en una pasolita, Yoel, usted tiene expediente, usted tiene toda la garantía para CAE3. Redució Párez Pérez. Párez Pérez es un señor que se ha sabido manejar, porque él vende la imagen y dice así con seriedad, Soy un hombre serio, pero es un señor que el hecho de tener en el Congreso más de 15 o 20 años siendo senador y siendo presidente del Congreso, eso es suficiente para tener datos concretos, que ese es un ladrón, es un chalatán. Estos que quedan aquí, González Castillo, es un hombre más conocido como lo dio a conocer Danilo, ese hijo de Danilo. Aunque él menciona y cita cosas de que se ha acercado al PLD hace muchos años, pero quien lo hace un líder, digo, lo fabrica como una cosa llamada líder, es Danilo. Aquí está Navarro, Navarro comenzó a conocerse cuando lo nombra ministro de educación. Primero estaba en la cancillería y como es un señor que no hace chiste, no es un señor que se ríe, y en este país el que no hace chiste, el que no se ríe mucho parece un hombre serio y hasta acuerdo parece. Pero esta cosa llamada Navarro es una cosa de Danilo, fabricada y hecha por Danilo. O sea que estos no son auténticamente líderes. Danilo sigue siendo el líder. El líder impuesto porque es el hombre que tiene el capital, tiene el Estado. Domínguez Brito, un señor que parece más un monaguillo, un señor que parece más un ex sacerdote, y un señor que ha estado muy de cerca bajo la faldita de los sacerdotes. ¿Quién hizo este muñeco? Lo hizo Danilo. Leonel le dio una temporada y luego lo da a conocer a través de él como procurador, y como procurador tiene su soga suelta. Aquí está Radamé Segura. ¿Quién diablo es Radamé Segura? ¿De dónde viene? ¿De qué capital? Lo hizo el poder, lo hizo el Estado. Yo recuerdo hace unos 10 años, creo yo, que por la boda, por la boda que organizó a su hijo, hace 10 años, 15, por la boda que le organizó a su hijo. Este señor se invirtió unos 40 o 50 millones en la boda de su hijo. No de la hembra, no, del varón. Entonces significa, de que ya por la boda, este puede ser sometido preso. Esta señora, Marisa Hernández, en verdad no me atrevo a opinar mucho de ella, porque no sé quién diablo es. Es una señora que se la ha metido a la cabeza, que ella es un tolete líder, parece que amaneció un día con un cable, yo voy a ser bendecida por Dios, y Dios le va a dar la vaina, a ver cómo si Dios está metido en este país. Dios está para Europa. Dios debe estar en Europa para esos países. Va a estar Dios pensando en esta cosa para acá. Y temito Clementá, que se chapeó 40 días preso. Y un hombre que confesó, que sí, que recibió dinero, de Odebrecht, pero que él religiosamente se lo entregaba al partido. Un hombre que puede volver a estar preso, no 41 días. Entonces, en definitiva, esos son muñecos. Esos son hombres que le están guardando el espacio a Danilo. Danilo insiste en reelegirse. Insiste en reelegirse, y todos esos muñecos que ustedes ven ahí, el sábado, este sábado, como dicen los programas de televisión, este mismo sábado, yo lo dudo, se está pasando una encuesta. Y esa encuesta va a determinar cuál de esos muñecos, muñeco, muñeco, hombre que se prestan para hacer el papel de ridículo y de servidores, servidores vulgares, porque ellos están conscientes de eso. Entonces, Danilo, si uno de esos llega, Danilo sigue siendo auténticamente el presidente real. El candidato que tiene como contrincante es un señor llamado Leonel Fernández que tiene que recordarle a ustedes que llega al poder gracias a Balaguer. Que Balaguer en una actitud como siempre fue, racista, desgraciado, envidioso, terrible, continuador de la cultura trujillista, necesitaba un pichón como diría Danilo ahora, sangre nueva en la actitud diabólica de dejar a alguien que representara, que él viera que podía continuar el desastre desorganizativo que está llevando el país. Y Leonel llega. Entonces, Leonel es un candidato que pretende reelegirse por cuarta vez. Un hombre que critica la reelección, un hombre que critica que Danilo se reelija, pero él en sí, él en sí, está proponiéndose por cuarta vez. Y aún así aparece en gente que defienden a Leonel, pues entonces está en un país de loco, totalmente loco. Pues, este sábado supuestamente, lo dudo, me imagino que van a posponer los resultados de las supuestas encuestas que se están haciendo en un país que las masas, el pueblo, hace mucho que desapareció el pueblo. Lo que hay es muchedumbre, cosas, gente que en torno a una fundita, tú lo reúnes cuando tú quieras. Y hasta hace masa y parecen hasta mucha gente.